Viene de nuevo Chile con Millar, Millar y Carmona, Carmona con Matías, Matías de profundo para Isla, Isla en el centro, Bosaidur, Jean Bosaidur, Jean Bosaidur, la jugaba Urdina, apareció Isla por la derecha, y a este le dicen palmatoria, el que jugaba en barrabases, la tocó de zurda, cerquita del arco, y veo las banderas chilenas en el cielo africano, veo las camisetas rojas más rojas que nunca, veo el primer gol de Chile en la Copa del Mundo, Jean Bosaidur, Jean Bosaidur, Jean Bosaidur, Chile 1, Honduras 0, Bosaidur para Chile. Con alguna cuota de fortuna importante, porque en el centro de Isla rechaza al defensor hondureño y el balón golpea en el cuerpo de Bosaidur, premio a una jugada fantástica. Eso es lo que te voy a decir, mérito de Chile, porque la jugada es fantástica de Matías Fernández e Isla, centro perfecto de Isla, claro, con un poco de suerte.